Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vean Happy Brown full respect, mi planeta Earth full respect A cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo, sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los velas de la banca, aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenidos franco, ya lo competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio, campo, somos todos primos, hermanos Ya no escribo mambo, activo el hipocampo, invocando el hipo más pro Como noble niño, el torrepino por el torbedino con el objetivo claro Sé qué hacer, impedir calzarro pa' null, no sé qué lo hacer Si el descartable carter André de la quiere vender El pueblo defiende de frente, again and again Con sus calles me hicieron parte de algo grande Ya puedo afirmar, ven, hay algo más allá, ya, que quiero que vea I'm the brown fool, respect me, baby the earth fool, respect De lo pigo a lo palo, y parto pa'l 19, cubrirse los locales Dale y cago cuando llueve, de la antena al potrero Freestyle forever, por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Sub opus, distintas ratas, pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca, pata, marca el área De los que ya llevan, metaletax pa' santa amalia Basta pa' una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras, la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas Country ground fool, respect me, dale the earth fool, respect Pero... Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vean Happy round full respect, mi planeta earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los fellas en la banca, aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenidos franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio de campo, somos todos primo hermano Ya no escribo mambo, activo el hipocampo, invocando el hipo más pro Como noble niño, el torrepino por el torbetino con el objetivo claro Se que hacer, impedir calzarro pa' null, no se que lo hacer Si el descartable carter André de la quiere vender, el pueblo defiende de frente Again and again con sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá, que quiero que vea I'm the brown fool, respect me, la vida earth fool, respect me De los pigüe a los palo, y parto pa'l diecinueve Cubrirse los locales, dale y cago cuando llueve De la antena al potrero, freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mi son panas, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Sub o pus distintas ratas pero De la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí Que importa que hablen mal si no saben na' de ti Desde la galería veía el laberín Toca vodka, marca el área De los que ya llevan metaletax pa' santa amalia Basta pa' una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven hay algo más allá Que quiero que vean Country ground fool, respect me, dale the earth fool, respect ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con contenido franco Ya no competimos tanto, lo que por dentro es negro Que te propones, contenirlo blanco Corazón de indio de campo, somos todos primo hermano Ya no escribo mambo, activo el hipocampo Invocando el hipo a más pro, capo Como noble niño el torrepino, por el torbellino Con el objetivo claro, oh, sé qué hacer Impedir calzarro pa' nul, no sé qué hacer Si el descartable carter André de la quiere vender El pueblo defiende de frente, again and again Con sus calles, me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá, ya Que quiero que vea I'm the brown fool, respect me, baby the earth fool, respect De los pibes a los palos, el parto pa'l diecinueve Cubrirse los locales, dale y cago cuando llueve De la antena al potrero, freestyle forever Por la pasarela me encuentro, supuestos enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Sub opus, distintas ratas, pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca, pata, marca el área De los que ya llevan metaletax pa' santa amalia Basta pa' una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada ma' pa' que emparcha Sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Te quiero que vea No te bravo, full respect me No te da, earth full respect Junta a la encenderás, brada anda, brada anda, brada anda, brada anda Y ahora papá a voy, voy a pasarme ya Keep talking, keep talking, keep talking That's great, babe, pop up me You alright, wait, ya You alright, you alright, you like me You are alright For you to hurt, you left, you love me Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vean Happy Brown, full respect, me Brown and the Earth, full respect A cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí de aquí, me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con Contenido franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones Conteñirlo blanco, corazón de indio de campo Somos todos primo hermano, ya no escribo Mambo activo el hipocampo, invocando el hipo A más pro, como noble niño El torrepino por el torbetino Con el objetivo claro Sé que hacer, impedir calzarro pa' nul, no sé que lo hacer Si el descartable Carter, André, de la quiere vender El pueblo defiende de frente, again and again Con sus calles, me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I'm the brown fool, respect me Brother the earth fool, respect De los pibes a los palos El parto pa'l 19, cubrirse los locales Dale y cago cuando llueve, de la antena al potrero Freestyle forever, por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Subobús, distintas ratas, pero De la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí Que importa que hablen mal, si no saben na' de ti Desde la galería veía el laberín Toca podcast, marca el área De los que ya llevan metaletacks pa' santa malia Basta pa' una llamada, brother anda pa' la cancha Si faltan barras la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Te quiero que belai Te brán full respect, me Da le da earth full respect Te quiero que belai ¡Suscríbete al canal! 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 full respect a cada ser humano del barrio amigos y hermanos incluso los cauros que nos chompeamos de todos aprendí algo no puedo olvidarlo sin ser el del medio aquí de aquí me sentí mal con extraño estar con los velas de la banca aquí en la fila del banco repaso cantos que van con contenido franco ya lo competimos tanto lo que por dentro es negro que te propones contenirlo blanco corazón de indio campo somos todos primos hermanos ya no escribo mambo activo el hipocampo invocando el hipo más pro como noble niño el torrepino por el torbetino con el objetivo claro sé qué hacer impedir calzarro pa' nul no sé qué hacer si el descartable carteradri de la quiere vender el pueblo defiende de frente again and again con sus calles me hicieron parte de algo grande te puedo afirmar ven hay algo más allá ya que quiero que vea y love the brown fool respect me baby the earth fool respect de los pibes a los palos y parto pa'l 19 cubrirse los locales de alicaba cuando llueve de la antena al potrero freestyle forever por la pasarela me encuentro supuesto enemigos que para mí son pana que recuerdo con cariño si mantengo el corazón e imaginación de niño somos distintas ratas pero de la misma alcantarilla y así más grande se hace el kamehameha el jamelín que nadie trata de manipularte ya te advertí que importa que hablen mal si no saben nada de ti desde la galería veía el laberín todo capaz que desmarca el área de los que ya llevan metaletax pasan tomalia basta pa' una llamada brada anda pa' la cancha si faltan barras la camada ma' pa' que emparcha sus calles me hicieron parte de algo grande te puedo afirmar ven hay algo más allá ya que quiero que vea y no te grabar full respect me la ley da earth full respect Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas I'm the ground full of respect, me planeta earth full of respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo, sin ser el del medio Aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenido franco Ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro Que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio de campo Somos todos primo hermano Ya no escribo mambo activo el hipocampo Invocando el hipo más pro Como noble niño el torrepino Por el torbetino Con el objetivo claro Uhhh Sé que hacer Impedir calzarro pa' nul Lo sé que lo hacer Si el descartable cartera André de la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again Come on Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que vea Te lo pido a los palos El parto pa'l diecinueve Cubrirse los locales Dale y cago Cuando llueve De la antena al podrero Freestyle forever Por la pasarela Me encuentro supuesto enemigos Que para mi son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón E imaginación de niño Sub o pus distintas ratas Pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín Que nadie trate manipularte Ya te advertí Que importa que hablen mal Si no saben na' de ti Desde la galería Veía el laberín Toca Pazcaz Marca el área De los que ya llevan Metaletacks Pa' Santa Amalia Basta pa' una llamada Brother anda pa' la cancha Si faltan barras La camada Ma' pa' que emparcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que vea Country ground fool Respect me La vida Que chitén Que manida Un al marco Cuervo Y Contra Que Fue 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 Du 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 Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas I'm the ground full respect, me, planet earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí The Kid me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con Contenido franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones Conteñirlo blanco, corazón de indio de campo Somos todos primo hermano, ya no escribo mambo Activo el hipocampo, invocando el hipo a más pro Como noble niño, el torrepino por el torbetino Con el objetivo claro, sé qué hacer Impedir calzarro pa' nul, no sé qué la sé Si el descartable carteradre de la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again, come on Sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas I'm the brown fool, respect me Blame the earth fool, respect me Te lo pigo a lo palo Y parto pa'l 19, cubrirse los locales Dale, cago, guambo, llueve De la antena al potrero Freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mí son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Sub opus, distintas ratas Pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín Que nadie trate manipularte Ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal Si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca, pata, desmarca el área De los que ya llevan metaletax Pa' santa amalia Basta pa' una llamada Brada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada Ma' pa' que emparcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Ya puedo afirmar Ven, hay algo más allá Que quiero que vea Country ground full respect me Dame the earth full respect Basta pa' La platina Burgg La platina Por la platina Pasión La platina La plastina Silencio Les Königas Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas Underground full respect me, planeta earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo, sin ser el del medio Aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenido franco Ya lo competimos tanto Lo que por dentro es negro Que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio de campo Somos todos primo hermano Ya no escribo mambo activo el hipocampo Invocando el hipo más pro capo Como noble niño el torrepino Por el torbetino con el objetivo claro Uhhh Sé que hacer Impedir calzarro pa' nul No sé que lo hacer Si el descartable cartera de la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again Come on Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven hay algo más allá Que quiero que vea Te lo pigo a lo palo Y parto pa'l 19 Cubrirse los locales De Alicaba cuando llueve De la antena al potrero Freestyle forever Por la pasarela Me encuentro supuesto enemigos Que para mi son panas Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Subobús distintas ratas Pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín Que nadie trate manipularte Ya te advertí Que importa que hablen mal Si no saben nada de ti Desde la galería Veía el laberín Toca Pazca Marca el área De los que ya llevan Metaletax Pasan tamalia Basta pa' una llamada Brother anda pa' la cancha Si faltan barras La camada Ma' pa' que emparcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven hay algo más allá Que quiero que vea En tal episode Velovo Pazca Ped屁 Pazca Ten Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas I'm the ground full respect me, planeta earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí The Kid me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con Contenido franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones Conteñirlo blanco, corazón de indio de campo Somos todos primo hermano, ya no escribo mambo Activo el hipocampo, invocando el hipo a más pro Como noble niño, el torrepino por el torbetino Con el objetivo claro, sé qué hacer Impedir calzarro, pa' nul, no sé qué la sé Si el descartable carteradre la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again con sus calles Me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven Hay algo más allá, ya ¿Qué quiero que veáis? I'm the brown fool, respect me Blame the earth fool, respect me De los pibes a los palos El parto pa'l 19, cubrirse los locales Dale y cago es cuando llueve De la antena al potrero Freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mí son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Subobús, distintas ratas Pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín Que nadie trate manipularte Ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal Si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca, pata, marca el área De los que ya llevan metaletax Pa' santa amalia Basta pa' una llamada Brother, anda pa' la cancha Si faltan barras en la camada Ma' pa' que en parcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven, hay algo más allá Que quiero que veáis Out the ground fool, respect me Dale the earth fool, respect ¿Qué? Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vean I'm the ground full respect, me, planeta earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo, sin ser el del medio Aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco, repaso cantos que van con Contenido franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio de campo, somos todos primo hermano Ya no escribo mambo, activo el hipocampo Invocando el hipo más pro, como noble niño El torrepino por el torbetino, con el objetivo claro Sé qué hacer, impedir calzarro pa' nul, no sé qué lo hacer Si el descartable Cárdenas de la quiere vender El pueblo defiende de frente, again and again Sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá, ya que quiero que vea I'm the brown fool, respect me, blabla the earth fool, we spray Te lo pigo a lo palo, y parto pa'l diecinueve Cubrirse los locales, dale y cago cuando llueve De la antena al potrero, freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuestos enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Subobús, distintas ratas, pero De la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca, pata, desmarca el área De los que ya llevan metaletacks pa' santa amalia Basta pa' una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea El underground full respect, me Calle the earth full respect De lo que ya llevan mal si no saben na' de ti Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá ¡Para una llamada, brada anda! ¡Para una llamada, brada anda! ¡No! 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 Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te lo puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I'm the ground full, respect me, running the earth full, respect A cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo, sin ser el del medio, aquí The Kid me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca, aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenidos franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio de campo, somos todos primos hermanos Ya no escribo mambo, activo el hipocampo, invocando el hip hop más pro Como noble niño el torrepino, por el torbetino Con el objetivo claro, oh, sé qué hacer Impedir calza, ropa, nul, no sé qué hacer Si el descartable cartera, dreide y la quiere vender El pueblo defiende de frente, again and again, come Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te lo puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I'm the ground full, respect me, running the earth full, respect Vengo de los pibes a los palos, parto pa'l 19, cubrirse los locales Dale y cago cuando llueve, de la antena al potrero, freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mí son pana, que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Subobús distintas ratas, pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal si no saben na' de ti? Desde la galería veía el laberín Toca paz, 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 marca el área De los que ya llevan metal y tax pa' santa amalia Basta pa' una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te lo puedo afirmar, ven, hay algo más allá Te quiero que vea, y antebrado, full respect Me, dale da earth, full respect Voy a jugar, ven, hay algo más allá Voy a jugar, ven, hay algo más allá Voy a jugar, ven, que no sé, voy a jugar Coberá mi cara Coberá mi cara Ioy, que me confia Ioy Arranco Y Y Y Sus calles Me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar Ven, hay algo más allá Que quiero que veas I'm on the ground, full respect me Running on earth, full respect This is dedicated to the sun Hear my music Thanks to my mom And thanks to my pop To all my people in the city Full respect A cada ser humano del barrio Amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo No puedo olvidarlo Sin ser el del medio Aquí de aquí me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con Contenido franco Ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro Que te propones Conteñirlo blanco Corazón de indio de campo Somos todos primo hermano Ya no escribo mambo activo El hipocampo invocando el hipocampo Como noble niño el torrepino Por el torbetino con el objetivo claro Se que hacer Se que hacer Impedir calzarro pa' nul Lo se que lo hacer Si el descartable carteradridi la quiere vender El pueblo defiende de frente Encuentro supuestos enemigos Que para mi son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Sub opus distintas ratas pero De la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín Que nadie trate manipularte Ya te advertí Que importa que hablen mal Si no saben na' de ti Desde la galería veía el laberín Toca, pata, desmarca el área De los que ya llevan metaletax Pasan tamalia Basta pa' una llamada Prada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada Más pa' que emparcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que veas Out the ground full respect me Don't let the earth full respect No Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Algo grande Te puedo afirmar Ven hay algo más allá Que quiero que veas Out the ground full respect me Don't let the earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio amigos y hermanos incluso los cabros que nos trompeamos de todos aprendí algo no puedo olvidarlo sin ser el del medio aquí de aquí me sentí malcom Extraño estar con los velas en la banca aquí en la fila del banco repaso cantos que van con contenido franco ya no competimos tanto lo que por dentro es negro que te propones contenirlo banco corazón de indio campo somos todos primos hermanos ya no escribo mambo activo el hipocampo invocando el hip hop más pro Como noble niño el torrepino por el torpetino con el objetivo claro Se que hacer Impedir calzarro pa' nul No se que la hacer Si el descartable carter adridre la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again Con Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven hay algo más allá Que quiero que veas Out the ground full respect me Mi planeta earth full respect me De los pibes a los palos El parto pa'l 19 Cubrirse los locales Dalí cago cuando llueve De la antena al potrero Freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuesto enemigos Que para mi son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación de niño Sub opus distintas ratas pero De la misma alcantarilla Y así ma' groundese hace el kamehameha El jamelín que nadie trate manipularte Ya te advertí Que importa que hablen mal Si no saben na' de ti Desde la galería Veía el laberín Toca manta Marca el área De los que ya llevan Metal y tax Pasan tamalia Basta pa' una llamada Prada anda pa' la cancha Si faltan barras La camada Ma' pa' que en parcha Sus calles Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te la puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que vea Te la puedo afirmar Me Te la puedo afirmar Me Te la puedo afirmar Te la puedo afirmar Te la puedo afirmar Y así ma' de Bueno, ya te la puedo afirmar Tengo que afirmar Lobe a mí Lobe a mí Lobe a mí Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que te hayan I'm the ground full respect me, I'm the ground full respect Full respect, a cada ser humano del barrio Amigos y hermanos, incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí mal con Es que extraño estar con los velas en la banca Aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenido franco Ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro Que te propones con teñirlo blanco Corazón de indio de campo Somos todos primo hermano Ya no escribo mambo Activo el hipocampo Invocando el hipo a más pro Como noble niño el torrepino Por el torbellino Con el objetivo claro Se que hacer Impedir calzarropa nul No se que lo hacer Si el descartable carteradridi la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again Con Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que vea I'm the brown fool Respect me La vida Earth De los pibes a los palos El parto pa'l 19 Cubrirse los locales Dalí cago Cuando llueve De la antena al potrero Freestyle forever Por la pasarela Me encuentro supuesto enemigos Que para mi son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón E imaginación de niño Subobús Distintas ratas Pero De la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha Que nadie trate manipularte Ya te advertí Que importa que hablen mal Si no saben na' de ti Desde la galería Veía El laberín Toca Vodka Marca el área De los que ya llevan Metaletax pa' Santa Amalia Basta pa' una llamada Prada anda pa' la cancha Si faltan barras la camada Ma' pa' que emparcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que veáis Out the ground full respect me Calle the earth full respect Vodka Sus calles me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vean I'm gonna run full respect, me run in the earth full respect Full respect a cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos, de todos aprendí algo No puedo olvidarlo, sin ser el del medio, aquí The Kid me sentí mal con Extraño estar con los velas en la banca, aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenido franco, ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro, que te propones, con teñirlo blanco Corazón de indio de campo, somos todos primo hermano Ya no escribo mambo, activo el hipocampo, invocando el hipo a más pro Como noble niño, el torrepino por el torbetino, con el objetivo claro Sé qué hacer, impedir calzarro pa' nul, no sé qué hacer Si el descartable carteradre de la quiere vender, el pueblo defiende de frente Again and again, con sus calles, me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá, que quiero que vea I'm the proud fool, respect me, la verdad, earth fool, respect De los pigüe a los palo, el parto pa'l diecinueve, cubrirse los locales Dale y cago cuando llueve, de la antena al potrero, freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuesto enemigos, que para mí son pana Que recuerdo con cariño, si mantengo el corazón e imaginación de niño Subobús distintas ratas, pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha, el jamelín Que nadie trate manipularte, ya te advertí Que importa que hablen mal si no saben na' de ti Desde la galería veía el laberín Toca, pata, desmarca el área De los que ya llevan metaletax, pasan tamalia Bastaba una llamada, brada anda pa' la cancha Si faltan barras, la camada, ma' pa' que emparcha Sus calles, me hicieron parte de algo grande Te la puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea I'm the ground full respect me, I'm the earth full respect Cosmo es comentario, así más grande ¡Pum満! Sus calles me hicieron parte de algo grande Puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que veas I'm the ground full, respect me, I'm the ground full, respect This is dedicated to the sun Give my music Thanks to my mom And thanks to my pops Full respect A cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí The Kid me sentí mal con Extraño estar con los fellas en la banca Aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenido franco Ya no competimos tanto Lo que por dentro es negro Que te propones con teñir los bancos Corazón de indio de campo Somos todos primo hermano Ya no escribo mambo, activo el hipocampo Invocando el hipo al más pro Como noble niño el torrepino Por el torbetino con el objetivo claro Oh, sé qué hacer Impedir calzarro pa'n nul, no sé qué lo hacer Si el descartable Cardenadrid la quiere vender El pueblo defiende de frente Again and again Con sus calles me hicieron parte de algo grande Te puedo afirmar, ven, hay algo más allá Que quiero que vea Y no te robes, tú respect me Para ver, tú respect me De los pibes a los palos El parto pa'l 19 Cubrirse los locales Dale y cago cuando llueve De la antena al potrero Freestyle forever Por la pasarela me encuentro Por supuesto enemigos Que para mí son pana Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón e imaginación del niño Subobús distintas ratas Pero de la misma alcantarilla Y así más grande se hace el kamehameha El jamelín Que nadie trate manipularte Ya te advertí ¿Qué importa que hablen mal Si no saben nada de ti? Desde la galería veía el laberín Todo capaz que desmarca el área De los que ya llevan metaletacks pa' Santa Amalia Basta pa' una llamada Prada anda pa' la cancha Si faltan barras La camada ma' pa' que emparcha Sus calles Me hicieron parte de Algo grande Te la puedo afirmar Ven Hay algo más allá Que quiero que veáis Out the ground full respect me Dale the earth full respect Música Gracias.